No se pierde la piedra, no se pierde la piedra, no se pierde la piedra. No se pierde la piedra, no se pierde la piedra. No se pierde la piedra, no se pierde la piedra, no se pierde la piedra. No se pierde la piedra, no se pierde la piedra, no se pierde la piedra. No se pierde la piedra, no se pierde la piedra. No se pierde la piedra, no se pierde la piedra. No se pierde la piedra, no se pierde la piedra. Gracias. Gracias.